... Muy buenas mi gente, esta manera de iniciar su sesión de deporte en Control Total Radio con Lenín Ramiro en el deporte, dímelo a ver mi hermano Muy buenas tardes amigos, muy buenas Amigos Dime a ver mi hermano, que se cuenta el mundo deportivo Muchas cosas nuevas, lo que para muchos era un rumor ya está confirmado por la agencia de prensa Associated Express donde nos confirma la firma, nada más y nada menos, Auri, ¿tú sabes de quién? ¿De quién? Del señor puertorriqueño Carlos Correa ¿Carlos Correa? Acaba de firmar un contrato multianual por tres años con el equipo de los Minnesota Twins Pero Minnesota se está pareciendo actualmente a los Yankees de los finales de los 90 que no querían dejar a nadie libre Se está fortaleciendo, se está fortaleciendo de hace un año para acá, de la temporada 2021 para acá, ese equipo está buscando buen picheo y buen bateo Buen bateo, sí, pues por lo menos este año es un equipo que puede ser contendiente al título, si bien yo veo la rotación Para mí, para mí, para mí, para mí son fuertes candidatos por lo menos a pasar a los playoffs Y una pregunta, ¿cuánto le dieron a Correa? Sí, buena pregunta Auri, buena pregunta, fíjate El señor Héctor puertorriqueño, que todos pensaban en un momento, que él podía conseguir una firma A nivel de los Lindor, Datis, no consiguió una extensión, una temporada con tantos años Pero sí aseguró un contrato de 105.3 105.3 millones de dólares Por tres años Por tres años O sea, que si tú lo comparas, prácticamente entró en el cobro de la élite Está cobrando como los mejores Sí, porque ya en un contrato tú cobras aproximadamente 35 millones por año Sin contar los beneficios que tenga Bueno, te cuento que a mí, a modo personal A mí, a mí, a mí, a Lenín Ramírez No me agrada ese contrato Porque Minnesota, astutamente, le está comprando sus últimos tres años netamente productivos Pero, tú dices sus últimos tres años, pues es un pelotero que ya tiene siete años en la liga Siete años en la liga, ya tiene diez Cuando termine su contrato, ya va a tener diez años, va a ser un súper veterano Sí, pero un veterano, ¿por qué edad tiene él? 27 años de edad 27 años, o sea, todavía él va a tener 30 años Le puedo decir que le sirve todavía siete años o cinco años a la liga útil Útil a la liga, pero no creo, no creo yo a modo personal que sea al más alto nivel Pese a que el campo corto puertorriqueño Correa ha tenido una carrera plagada de lesiones Sí, para una pregunta Vamos a partir de por qué Minnesota le dio todo ese dinero Los números que tuvo él en esos siete años Porque acuérdate que los contratos, aparte de que se basan en estadística De lo que tú le puedes brindar, lo que tú todavía puedes servir Porque antes tú metían, por ejemplo, 30 de jazón y el año que viene te aseguramos un contrato buena ¿Cómo fueron sus siete años anteriores? Sus siete años no fueron, ofensivamente, ofensivamente no fueron élite La verdad que no fueron élite Él en seis temporadas batió a razón de un 277 Que no es malo, pero no pertenece a la élite No entra al grupo de los 300 millones Tipos que te batean 300, te batean, te dan 30 honrones O más, te empujan 100 carreras De hecho, nunca empujó 100 carreras en seis temporadas Y hubieron temporadas en las que nada más llegó a empujar 38 por razones de lesión O sea, números, ahora, ¿qué le compra Minnesota a ese puertorriqueño? Le compra lo que es la estadística de nueva generación Lo que es el World Donde cuando tú sumas su aporte defensivo con su aporte ofensivo Entonces él entra dentro de los buenos, de los diez mejores, señores todos, del negocio Pero, pero, sus números ofensivos han mermado producto de sus lesiones Porque el tipo es tremendo pelotero Puede batear, puede batear con poder O sea, todavía, según yo, el equipo de Minnesota Ellos tienen un proyecto a corto plazo Porque tienen un buen equipo Un equipo de que tiene pelotero, digamos, de edad media Que ya conocen la liga Y pueden seguir produciendo Así es, así es El equipo de Minnesota está bien cargado de lo que es material latino Sí Aquí tenemos muchos, hay muchos peloteros latinos Tiene, tiene, tiene parte del equipo del clásico de varios equipos latinos De varios equipos latinos, de hecho Aquí, aquí podemos encontrar peloteros de la talla de Jorge Polanco Sí Dominicano, muy buen pelotero Un criminal Un criminal También tenemos a Miguel Ángel Sano, Boquetón Sí Que todo el mundo sabe y conoce en sus condiciones El tipo, para mí, para mí en un Si tú me dices, ¿quién sería en un derby de honrón para representar el país? Yo creo que como ese tipo, nadie le da la pelota No, para mí también, ese tipo Yo creo que cuando él choca una bola, esa bola no puede servir ni para correr roles No, no, no El tipo de verdad que la dobla También tenemos a Gilberto Celestino Sí, también el cambio de Gary Sánchez Gary Sánchez Ese cambio y de Giochela Ese cambio fortalece Fortalece la ofensiva de Minnesota Que en años pasados quedó a deber Sí Quedó a deber en algunas situaciones Hizo falta Hizo falta esa Mira, yo viendo O sea, la cantidad de peloteros que tiene Minnesota Minnesota prácticamente del 1 al 7 van a estar un equipo latino Será para ser el equipo de Toronto Toronto y los May Una vez tuvieron un equipo casi 100% latino O sea, los otros del abridor eran latinos En el caso de Toronto eran 100% Incluso llegaron a tener un line-up De cinco dominicanos No más No más Sí, uno que tenía José Reyes Bonifacio Melqui Cabrera Era una encarnación El... Del Baffling famoso El Batista Batista Estaban... Y no tenían Llevar Que era también primera base del Licei Que fue cambiada a los gigantes Ah, ok, ok, ok Ese... Francisco Juan Francisco O sea Según yo Minnesota Va por el mismo camino Lo único es que todos no son dominicanos Como tuvieron ahí No, ni todos son titulares Todos no son titulares Algunos son pitchers Pero se cuentan más de ocho jugadores de esa posición Está José Godoy Ronnie Enrique Tenemos a Jorge Alcalá Luis Arreas Y lo ya mencionado Lo más sonoro Todo ese engranaje Se está creando alrededor de la figura De Miguel Ángel Sanó Sí Que el caballo de ese equipo Que se sepa Sí, no Es el pelotero Insignia de ellos Sin duda Los mellizos Van a batallar Van a batallar este año Van a pelear duro por el playoff Porque tiene material Vamos a pedir que no llegue las lesiones Porque normalmente cuando un equipo Logra juntar tanto talento Siempre Sucede algo Empiezan las lesiones Vamos a pedirle a Dios que no sea así A pedir que ni siquiera llueva A los días de juego Ok Pero vamos a ver Vamos a analizar un poquito Y a ver los números Globales De De Carlos Correa En sus Seis temporadas Con el equipo de Houston Equipo con el cual debutó 2015 Sí Fíjense Él batió en esos seis años Para un Averaje Aceptable De 277 Metió Menos de 500 hits En ese lazo de tiempo Que yo creo Que Debió O sea Debido a las lesiones Está bien Porque la condición El tipo puede batiar Empujó Anotó 438 carreras Empujó Eh No En 2824 turnos Él hizo todos esos números Pero solo pegó 133 honrones En seis temporadas Cosas que 136 honrones Eso Dividimos seis temporadas Son Aproximadamente 20 honrones 20 y pico honrones Por temporada 20 21 21 Por temporada O sea En realidad Para hacer un campo corto No hay que estar mal No hay que estar mal Lo que pasa es que Nosotros no acostumbramos Para ser el élite Sí Está mal No llega A donde están Esos Esos Sabes que Principalmente En los Ciel Desde que uno se acostumbró A ver Un Tejada Un Alex Rodríguez Un Alex No mal acostumbró Alex Rodríguez Sí Porque antes Es bueno que tú sepas Que los Ciel Las mataban Para coger pelota Para parar Por ejemplo Los MES Tenían Que era venezolano El mago Que jugó Yo creo que Él jugó dos temporadas Sin hacer un error Que fue quien ¿Vizquel? No, no fue Vizquel No, no, no Era venezolano Me parece que era Ordóñez El cubano Sí Ordóñez Cubano Ese tipo Muy bueno Defensivamente Solamente Era un excelente De los mejores Ese tipo Ni en BP Le daba la pelota Muy bueno También estaba el mago Ossie Smith Sí, pero Atlanta Atlanta tuvo Por muchos años En su fila Al nuestro Al Chino Belial Chino Belial Que Belial Nada más entraba Era ya Para cerrar los juegos Para cerrar los juegos Porque el tipo La cogía Es tanto así Que yo recuerdo Su primer honrón Incluso Y único Está como el de Valtó Está como el de Valtó Que es el que precisamente Que es uno de los Hocernos de los últimos tiempos Más memorable Más épico No, y que de hecho Se lo Se lo Se lo Conectó Al equipo De los me Me parece Ok Sí Aquello fue apoteósico Sí, por ejemplo Por ejemplo 20 jazones Para un Cielo Es un No es malo No es malo Pero cuando hablamos Del grupo élite Sí Donde nos dejó A nosotros Tati Con 40 y pico Por ejemplo Tati Bueno el mismo Lindor Que no es un jorronero Lindor Que de hecho No es jorronero Pero te puede dar 30 Tranquilo Pero que también Tiene que ver De un punto de vista En Ellos se dependen Su temporada Donde aparecen Varios peloteros Dando 30 Pero en grande liga A veces no llega A 10 peloteros De 100 y pico peloteros De 100 y pico peloteros No llegan A 30 jorrones En una campaña O sea nosotros En la campaña pasada Hubieron muchos peloteros Con más de 30 Quizás si ahora Estos no fueron todos No pero yo creo Yo creo que no hubieron No pasaron de 10 Yo creo que con más de 30 Creo que sí Hay que buscar ese dato Para otro programa Otro programa Hay que buscar ese dato Pero yo Mi parecer Yo digo que Puede ser merecido Ahí pues digamos Que ahora Va a pasar a una etapa Donde Un pelotero joven Con veteranía Si Yo adquiriera un veterano En su prime Si Porque la verdad Hay que decirlo Si el tipo está saludable Él lo va a ayudar Él lo va a ayudar Muy 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 Y de la mejor manera Carlos Correa Carlos Correa Porque sabe jugar la pelota Que es lo primero Que ahí es donde Se paga el dinero Ahí es donde está La grandeza Y lo que nosotros No vemos A simple vista En un juego de béisbol Hay que saber jugar La pelota Hay que saber jugar Lo que hace que nosotros Los Los latinos O los dominicanos Aportamos mucho Al talento Aportamos más A una jugada De que Tú perdiendo De una Y se envasó Alguien a que la saquen No a que te den Tres y patúas Esa carrera O yo puedo hacer Un error En el seto Que le dé La ventaja Al equipo Pero si en las otras jugadas Yo doy En el otro turno Doy un jorrón Y en el otro Hago una gran jugada Ya yo sigo siendo El mejor señor de toda De la historia Para la gente Para que visualice El juego En ese En esa textura Pero no es así Es que al fin y al cabo Yo creo que el público Paga por ahí A ver un jorrón Si Si porque el jorrón Es el El atractivo El atractivo Como de balonceto Era el donqueo Si Que cambió Eso Cambió Ahora El que la tiene De más lejos El que la tiene De más lejos Es el atractivo Ahora en el deporte En la NBA No no Yo creo que todos Los deportes Si han cambiado Porque el fútbol americano También ya no era Como antes Que era un juego Totalmente De De bestia Oye Que era tu Miraba el futbolista Americano Más flaco Y fácilmente Te pesaba Doscientas Setenta Libras De músculo El corredor Pesaba Doscientas Setenta Libras De músculo En el balonceto Era lo mismo La gente pagaba Podía ver De que Desde que punto Alguien brincaba Y la donqueaba Ya no Ya Desde la Desde Stephen Curry Para acá O vamos a decir De Reggie Mill Para acá Que Reggie Mill Para mi Quizás fue El primero Que dio Anote ese tiro De tres Casi tan Tan letal En la liga Miller Si Miller fue quien Empezó A buscar Ese atractivo Pero 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 Para mi Steve Curry Estar En la misma Posición De Michael Jordan Revolucionaron Una era No Por ejemplo Mira porque Yo digo Desde mil Para atrás Lo El donqueo El aéreo No fue creado Por Michael Jordan Pero Michael Jordan Fue Quien lo dio A conocer Lo popularizó Entonces Reggie Miller Acuérdate que En la final Para clasificar a los play-offs Yo creo que fue contra Chicago De ahí para allá fue donde vino el millen time El tiempo de Miller Donde el tigre Incluso yo creo que él fue el que tiene récord Que metió nueve puntos en ocho segundos Si no Terrible Entonces Eso mismo pasa Me lo hizo con el Stephen Curry Miller empezó la fiebre Pero quien la dio a conocer Fue Curry Que es un tipo complicado Tú tienes que empezar Al diálogo De que le dan la bola Debajo del otro aro Yo Mira Yo acepto Que la NBA Cambiamos un poquito Pasamos A lo que Es que aquí se habla de deporte Esto es deporte Cambiando un poquito Pero oye Escúlame Tú sabes que Una vez me dijo El difunto A Quade Khan Me dijo Decena Te voy a dar un consejo Nunca discuta Ni de deporte Ni de religión Ni de arte Porque tú empezarás A hablar De polo Y van a terminar Hablando de hockey Porque siempre Cuando tú digas No porque La era de Matt McWire Y Barry Bond Entonces No porque en el tiempo De Jordan Contra fulano O sea siempre Habrá una comparación Pero yo sé que Lo tema en deporte Son tan variantes Son variantes Son variantes Pero oye mi posición De Acerca de Steve De Steve Carey Curry O Kerry Como usted lo quiera Para nosotros Los dominicanos Los latinos Porque tú no llevas La ventaja De que sabe Habla el inglés Pero Yo que soy media lengua Y tengo frenes Imagínate que tú Me obligas a decir Este Kerry Le podemos dar Verdad El 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 don De que Revolucionó Un juego Que Era más Físico Más físico Físico Y aéreo Y aéreo Verdad Ahí yo se la doy Pero no le permito A la NBA Ni a nadie Que me diga Que Steve Carey En la actualidad Es el mejor baloncelita De la NBA Tú sabías Yo tengo Mi opinión Particular Eh Vamos a poner Sticker Eh La mala suerte De él Fue que su época Fue paradera A la de LeBron James ¿Entiendes? Pero si tú Lo pones a él Sacando a LeBron Tú fácilmente Lo catálogo Es un mejor jugador No, no Porque es No, no Es que la NBA Mira que sucede No podemos quitarle Su popularidad Su arrastre O sea Los niños Lo siguen Esta nueva generación Lo sigue Y lo quiere Y el tipo Tiene carisma En verdad Un tipo carismático Tiene gracia Vende Pero la NBA Está Ya viendo En los casos De lo que sería La carrera de rey ¿Qué sucede? Que la NBA Como negocio Como marketing ¿Verdad? Tiene que empezar Trabajar a trabajar Una nueva figura Una nueva figura Que en ese tiempo Entonces pueden madurar Unos muchachos Que están por ahí Porque mira Ellos en la actualidad Pudieran La NBA De verdad Darle A mi parecer Mi concepto Lo que yo considero Darle ese don A figuras Como la de Este tocó Si Tremendo Pero Él tiene un handicap Él tiene un problema Él tiene algo Que no le permite Llegar a ese A él Que la NBA No lo va a hacer Porque el tipo Es extranjero No es norteamericano Y hasta ahora Hasta ahora Nadie Nacido fuera De los Estados Unidos Se convierte en el Capitán América Se convierte en el Capitán América Eso no es verdad O sea Ahí no será Dice que tú viniste Y te enganchaste tu bandera Y ya tú eres No, no Eso no pasa Todavía tienen que No pasar Algunos A unos añitos Tienen que llover un poquito más Para que Los periodistas Los fanáticos Y la NBA Y sus Y sus Gerentes Y grandes funcionarios Dentro de la empresa NBA Una cosa son las empresas Otra cosa son los equipos Al fin y al cabo Es un negocio Amparen su figura En En Alguien Que no nació Dentro de Estados Unidos Podemos Al tener un caso Fíjate algo Yo considero Que El dominicano O dominico americano Anthony Cartown Está En la élite De los De los jugadores De la NBA Tú considera Él está Él está Ahora Y más Ahora que viene Y gana una competencia De triple Tú decís Mira Este animal Que puede jugar De centro Tú vas a tener Que llegar El diálogo Fuera también Del arco No No Y que está Entre los mejores tiradores De tres En la actualidad Y hace muchos años Desde que él llegó Está en la élite Como tirando Para más de un 50% De tiro de tres Un centro Un centro Un tipo de siete pies Que te drivea Te jala el rebote Te juega de espalda El tipo lo hace todo Pero no Llena las expectativas No nació con la baja Si lo hace por ella No tiene la gracia No Pero por qué Que no lo favorece a él Bueno Lo que no lo favorece a él Es que en sus años mozos Cuando él Podemos decir Que no era nadie Él Virtió la casaca Del equipo dominicano Pertenece a la selección De dominicana De dominicana Y Ese es Su handica Ese es su gran problema Bueno Él quisiera Él ha hecho gestión Él quisiera revertir eso Que se sepa Pero tú sabes que Es el caso de los deportes De hablar de deportes Que siempre tú has buscado Un provecho y en contra Acuérdate que Ale Fodriguez Para el primer clásico fue Él decidió jugar Con Estados Unidos Después quiso jugar Con dominicana Al fin y al cabo Se demostró Que él era Muy latino Para los americanos Y muy americano Para los latinos Así es No encontró Donde encajar después Así es Así es Pero al final Al final Esa decisión De Ale Eh Jugar O Hacer el intento Me parece que Para el 2013 De jugar Con el equipo 2008 2008 2008 Que la práctica Fueron 2008 Se jugó 2009 El segundo clásico No Pasarte en serio No me acuerdo La fecha Pero vamos a ser El primer clásico El segundo El segundo clásico Él Pratica con el equipo Y De repente Todo está bien Aquí practicando En Boca Chica Ale Rodríguez Se lesiona Entre comillas Entre comillas Y De verdad No pudo jugar Entró Como 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 Veinte días Después de que empezara La La temporada Regular de ese año De los Yankees Y a raíz de eso Empezaron Los periodistas Empezaron Una Una serie De Como de Como Una persecución Una Cacería de brujas Exacto Y a raíz de eso Entonces nace Lo del tema De la Empresa Esa De De los Anabólicos Biogenesis Que fue ya Lo que le puso La tapa al Cuomo Y llevó A Ale Rodríguez A un extremo Que tuvo que Que retirarse Podemos decir A destiempo Porque a Ale Rodríguez Todavía Le quedaba Por lo menos Dos o tres temporadas Digamos que Él las ha trebat En 20 honrones Con 20 honrones Y rompía el récord De Beirut Que no lo van a dejar No lo van a dejar Por lo que tú dices Que él era muy latino Para los americanos Y muy americano Para los latinos No y aparte De que ya estaba En los Yankees Él estaba En el equipo De Beirut Porque los Yankees Vinieron a su equipo Cuando adquirieron A Beirut Los Yankees Prácticamente Tú mencionas Los Yankees Tal vez Cuando se nos ha llamado Ni siquiera Los Yankees O sea no se llamaban Los Muros del Bronco Cuando eso Ellos eran Ah vamos a jugar con todo Yankees Tú puedes meter tu banca Que tú vas a ganar Hasta que llegue ese tipo El equipo Y cambia la historia Del juego No del juego No del Yankees Del juego Del juego Que ahí es donde está La grandeza De muchos atletas De muchos atletas En cambiar Cambiar la historia Pues bien mi gente Este es Deporte con Lenín Ramírez Control Totas Radio Puedes seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como Control Totas Radio En Instagram Twitter Y Youtube Caballero Puedes seguir en su internet En Facebook Más adelante Más adelante Le daremos Ese tipo de información Tú eres como Los atletas reservados Cuando vas en el deporte Nadie lo vuelve a ver Nadie lo vuelve a ver Pues mi hermano Ya te sabe Que fue Sucesión de deporte En Control Totas Radio Lenín en los deportes